Segorve se adhiere al Plan VIVE. El Ayuntamiento de Segorve ha aprobado en el Pleno de Octubre su adhesión al Convenio Marco de Colaboración para el Impulso de la Promoción de Viviendas de Protección Pública, denominado Plan VIVE. Este programa de la Generalitat Valenciana junto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias supone la creación de viviendas de protección pública en solares municipales que estén urbanizados. Fue aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno, el voto en contra de Segorve Participa y la abstención del Partido Socialista de Segorve, suponiendo el primer paso para la implantación del citado plan en la ciudad. Una vez formalizada la adhesión al convenio, el consistorio aportará la información necesaria sobre los suelos de titularidad municipal disponibles para sucesión, donde se llevará a cabo la promoción de viviendas de protección pública en Segorve. Se trata de una gran noticia para la ciudad la adhesión al Plan VIVE, con el que facilitar a los ciudadanos el acceso a un lugar asequible en el que poder desarrollar su vida, y es que la Generalitat considera que a nivel regional podría beneficiar a más de 24.000 personas, además de suponer un impacto indirecto histórico en cuanto a la actividad económica y el empleo, por lo que estamos muy satisfechos con el comienzo de los trámites en Segorve, ha manifestado la alcaldesa Mari Carmen Climent. Cabe señalar que esta iniciativa pretende paliar la problemática del difícil acceso a la vivienda, por un incremento de más del 80% de los precios del alquiler y de casi un 45% en los precios de compra de viviendas en el periodo que abarca de 2015 a 2023.